Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quieres que haga 10 videos de absolutamente lo que tú quieras? Solo tienes, y lo mejor, solo haciendo un fanfic, sube un fanfic a YouTube que te lleven el título Asterisco CFF Biblio y ya estarás participando. Me lo envías, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el video. Otra pregunta que leí en el baúl de los conocimientos inútiles, así que voy a tratar de responderla. A los que ya tienen tiempo esperándonos, aquí desde hace como media hora, 40 minutos, que comencé el primer directo sin querer. Mientras esperamos que ya en gotico más de gente, así que saludos a Anakin, saludos a el Bunker Nuclear. Tengo pendiente una conversación contigo, pana, cuando tenga tiempo te respondo, disculpa. Contexto, digamos, en África aparece el Homo Sapiens, mientras que en el Oriente aparece el Mono Trireftis. El Homo Sapiens, similar al Homo Sapiens, pero con un órgano extra que genera una cola o un músculo líquido que se puede sacar. A los que vamos a referirnos a los Gaul. Por alguna razón, el Homo Trireftis solo puede consumir agua, café, Homo Sapiens y otros Homo Trireftis. Bien, llegan a enfrentarse a un grupo de Homo Sapiens, y los Homo Trireftis tienen una mentalidad similar a la humana. Así que sería lógico pensar que esclavizarían Homo Sapiens como trabajadores, ganado. Nos sería de sorprender. Y como nosotros, los Homo Sapiens, también se exparcirían por el mundo. Ahora, no estoy seguro de esto, pero se me ocurre, o a, especies como los pollos, vacas, perros y otros animales, no serían domesticados porque ellos no serían de utilidad, no los consumen. O B, podrían domesticarlos para dárselo de comer a los Homo Sapiens y mantenerlos musculosos o gordos y poder comerlos. En Tokio Ghoul, los cuchillos no son suficientes para hacerles daño. Y sinceramente desconozco si las balas normales pueden hacerle daño a un Ghoul. En la serie se podía ver que para enfrentárselo usaban quinques o cosechas de un metal llamado acero quinque. Pero como es la edad de piedra, no existirían estas cosas. Tampoco existirían armas de fuego para tener una idea de lo eso. Aunque la verdad no estoy seguro si las armas de fuego les hacían daño. A su lugar por la fecha, un grupo de humanos cruzaría el estrecho de Bering y llegaría a América. Así escapando de los Homo Trireptis. Ahora, los Homo Trireptis al tener su órgano, el Kakuo, para generar el Kagune. No necesitarían herramientas, por lo que no tendrían avances tecnológicos como los humanos. Aunque, suponiendo por ejemplo que los Homo Trireptis solo se quedaran de Medio Oriente para abajo. O sea, África. Dejando a los humanos del norte, los Homo Sapiens, avanzar tecnológicamente. Para después, posteriormente hubiese, digamos, una crisis de territorio o algo así. Decidiesen ir a conquistarlos. Sinceramente pienso que igual le ganarían al Homo Sapiens y el mismo trato. Después, al conquistar al Homo Sapiens, absorberían su cultura y sus inventos. Sinceramente desconozco si tendrían alguna religión o algo parecido. Aunque, si siguieran así, el descubrimiento de América sería algo imposible. Honestamente pienso que nosotros los Homo Sapiens tendríamos una vida similar a la de los esclavos de la edad colombina. Y los Goals serían algo así como los europeos en esa época. Pequeños grupos que están, que les da pena a los humanos, pero a la vez no pueden porque son lo único que pueden comer. Ya que somos lo único que pueden comer, no creo que tengan algún respeto por la naturaleza o algo así. Por lo que se habría una sobreexplotación de recursos, en mi opinión. Ahora, esa es una de las cosas con las que estoy de desacuerdo en Tokyo Ghoul. Que el por qué los humanos siguen siendo la raza dominante. Si vemos que los Goals pueden reproducirse tan rápido como un humano. Además que en el mismo manga se da en claro que el origen de la CSG fue por los mismos Goals que lo crearon para controlarse a ellos mismos. Y la primera Kinky fue creada con el Hakubo de uno de los fundadores que lo donó. Gracias.